Bella campesina solitaria Que labrando el campo por las mañanas va a trabajar Porque ya no tiene aquel hombre Que llevaba el trigo, se fue temprano para su hogar Y el patrón le dice, querida esta chola Pobre campesina, sin consuelo está ahí Pobre campesina, hoy sufriendo está Olvida ya tus penas, campesina Trabajas en la tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Tu vida está en el campo, campesina Olvida ya tus penas, campesina Trabajas en la tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Tu vida está en el campo, campesina Música Bella campesina solitaria Que labrando el campo por las mañanas va a trabajar Porque ya no tiene aquel hombre Que llevaba el trigo, se fue temprano para su hogar Y el patrón le dice, querida esta chola Pobre campesina, sin consuelo está ahí Pobre campesina, hoy sufriendo está Olvida ya tus penas, campesina Trabajas en la tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Tu vida está en el campo, campesina Olvida ya tus penas, campesina Trabajas en la tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Tu vida está en el campo, campesina Música 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 Música